¿Cuántas hectáreas habrá allí? Y aquí está el agua, no la vemos ahí. Y si tú caminas más allá a 100 metros, hay unos ranchos y una miseria. ¿Ves? La cuenta Twitter mía ya lleva 300 mil y no sé cuánto. Y está que reviente el teléfono. Chávez, ayúdame con esto. Chávez, ayúdame con esto. Chávez, mira que esto. Ustedes pueden hacer más. Labor social. O sea, no solo ser técnico y hacer una obra. No, despliéguense. ¿Ustedes cierran aquí esto? ¿Hasta qué hora trabajan ustedes aquí? En la gerológica. Siempre 24 horas. Estaba exagerando, ¿no? Nadie trabaja 24 horas. Pero bueno, si tú no duermes, te mueves. Yo no trabajo 24 horas. Uno tiene que dormir, tiene que comer. No, 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 no. Bueno, lo que yo te quiero decir es esto entonces, para que no me estén tirando curvita para abajo. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Tú tienes mucho conocimiento ahí. Tú tienes mucho conocimiento ahí. Tú tienes mucho conocimiento ahí. Vamos a darle valor agregado social. Tú tienes mucho conocimiento ahí. Y dos brazos, y somos gente sana. Y ustedes tienen su vida más o menos resuelta. Tú tienes tu casa, ¿verdad? Tú tienes la tuya. Tú tienes la... Yo tengo miraflores. Cuando salga de ahí, no sé si salgo vivo. Cuando no importa. Tú tienes tu casa. Tus hijos tienen más o menos la vida solucionada, ¿verdad? Hay otros que no. Igual los míos. Porque, bueno, fuimos profesionales. Somos profesionales. Pudimos estudiar un poco. Yo en el ejército. Y tengo una pensión ahí, bueno, y etcétera. Bien.